Bienvenidos a mi casa en México, Chiapas, y justamente antes de nuestra llegada aquí hicimos un video en Suiza con mi mamá, el cual estaba pendiente de verificación pero ya se aprobó el video y ya no quiero esperar en mostrárselo Bienvenidos a otro video aquí en Suiza con mi madre, lingüísticamente dotada ya que mucho me heredó ella para que yo pudiera hablar 7 idiomas y quiero compartirles un poco nuestra historia saltando de un idioma al otro cómo ella aprendió, cómo fue todo este aprendizaje Pero antes de iniciar, quiero agradecerle a Lingoda por patrocinar este video Si quieres aprender un nuevo idioma o mejorar tu fluidez en el alemán, inglés, francés o español Lingoda es una muy buena opción Pero más acerca de Lingoda les voy a explicar a mitad de este video Y ahora iniciamos este video con la mía bellísima mamá Mi madre habla muy bien español ¿Tú cómo te sentiste a la hora de hablar español? ¿Cómo aprendiste el español? Tengo que decir una cosa que mucha gente a lo mejor lo comprende Yo no tengo vergüenza de hablar Sé que a veces son una catástrofe, como digo yo En ciertas palabras, porque no hice una escuela larga de español Yo fui medio año para saber cómo se habla con usted Medio año, una vez la semana, dos horas Pero antes de conocer a papá, ¿tú sabías hablar español? No, 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 lo hice, sí, un poco lo sabía porque había clientes españolas Pero cuando estuve, no, no, después... Mi mamá es peluquera y pues ella aprende los idiomas en la calle, ¿no? En el barrio Sí, sí, claro, el inglés lo aprendí en la escuela, el inglés, claro Pero la falta es que tú tienes que hablar un idioma Y si lo hablas pocas veces es que te olvidas Pero aquí en la escuela, ¿tú has aprendido inglés en la escuela? No, el francés Sí, porque en la Svíctor hay cuatro lengües Román, francés, tedesco y italiano Que esto es una buena cosa cuando nací o crees aquí en Svíctor Automáticamente crees con tres lengües Sí, sí Y es fácil para ti para aprender un otro porque ya hablando una lengua latina no? Sí ¿No te parece? No es difícil, Denise, una vez que sabes hablar italiano lo español te sale más fácil Pero lo debes practicar Pero tú lo has practicado tanto lo español, ¿cómo lo has practicado? ¿Lasciándolo a la escuela aparte? Porque... Estaba practicándolo, ¿sabes? con los clientes Con los clientes, ¿sabes? Con los clientes, ¿sabes? Sí, con los clientes, ¿sabes? Con los clientes, ¿sabes? No, ¿qué has dicho, Juli? Y yo, ¿qué has dicho, Juli? No, eso nunca más Y yo, pero, explícamelo Y yo, pero, explícamelo Y luego me lo has explicado Y yo, ¡ay, madonna, no, esto no se dice! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que cosa? Sabes, si son... C'están solo de las palabras que no se debes decir de la donna Cuando se es una donna Certe cosas... Cojones... 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 O... Muchas palabras... O vencate a tomar por... Eso... No... No se debes decir... ¿Questo lo dicevi tu? Sí, sí, davanti a la cliente Lo sentivo dagli altri, Dalli amici di tu padre Che parlavano così A mí me piaceva Lo diceva e lo dicevo anch'io Y lo dicevi come niente Y lo dicevi come niente Y lo diceva No, Juli, eso no se dice... ¿Y no te parece una vez cuando hablas español Que el italiano que habla español Siempre le mette una... Una E en todo, ¿no? Sí, claro Un... Osh, 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 ¿no? Sí, sí, pero si lo hablas... Porque es divertente Sentir un italiano hablando español Que no sabe hablar español Eh... ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo habla ella? Eh... ¡Vámonos! ¡Andámonos! A caminar o nos! ¿Por qué pensan todos italianos que Osh, 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 osh Deve finirlo? No, porque la música es con la fin con... Es... Lo spagnolo siempre... Es... Es... Y así le mette siempre la S Y habla el italiano con la S Es... Y yo pienso cuando... Envece cuando lo spagnolo habla el italiano Le mette siempre una E Alla fin, ¿no? Eh... Es tanto... Es tanto diverso La cosa interesante es que la gente spagnola habla Piuttosto fácil el italiano que el italiano lo spagnolo ¿Pensas? Sí... Tantos italianos trabajan con los españoles y ellos hablan el italiano Y yo portugueses que hablan el italiano El italiano invece... Sí... Pero... Pero... El motivo... Porque hay muchos italianos Entonces... El italiano porque hay muchos italianos ¿Y tú? Y tú? ¿En? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cero? ¿Cero que? ¿De las, como? No, pero... ¿amá mi refleta, eh? Es... ¿No, no, no? ¿No, no, no? ¿No, no, no? No, 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 no. No, 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 ni, no, 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 no... Nate... ¿De, mi, no, no, no. y trabajábamos en el baño de los Gleis, el Gotthardtunnel. Este era el Grossovater y el Urgrossovater. ¿Y tuvieron que tener tiempo para la casa? No, en Schwarzenbach ha hecho un hecho hecho, que los italianos no pueden tener aquí. Por lo tanto, muchos de los italianos en su época, los que estaban en sus hijos. ¿Quién es en Schwarzenbach? En Schwarzenbach era el Bundesrat de la España. En los 70 años. Pero la locación había sido. ¿Y vos tenías? ¿Has tenido que tener hijos en la escuela? No, ni, la escuela no podía tener, pero no podía tenerlos. ¿Also las de las de las de las? Sí, pero las las de 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 las. Si. 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 ! el gobierno de la Iglesia. El gobierno de la Iglesia dio la Iglesia. Como decía, hay que decir que la Iglesia de la Iglesia había sido una Iglesia que ayudaron a la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia había sido una Iglesia que no tienen que irse a la Iglesia. Los niños estaban en una época de la Iglesia y así es un poco un poco un simple como digo era un poco la Iglesia de la Iglesia. ¿Para qué tanto la Iglesia de la Iglesia? No. ¿Se acuerda la Iglesia de la Iglesia? - Sí, es que es una buena lengua. ¿Es es más bonito que el oíste español? No puedes decir nada. Es es einfach diferente. Es es вообще diferente. Yo escucho el oíste, y eso es nombrado y eso es muy bonito. Y si escuchas el oíste español, así es como un pequeño... Tak, cuando estás en Perna te habla, entonces es muy caliente. Generales, el Perna-Dialent, es un poco... Es que se está todo el oíste, pero todo lo algo es. muy especial y muy bien, no hay un idioma de dialecto. Pero, eso es interesante, eso no sabía. Yo pensaba siempre, tú has aprendido al italiano y luego al español. No, 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 no. Pero tú aprendiste muy rápido a hablar. Porque cuando yo tenía 7 años normalmente en casa con mis padres, entonces yo no quería ir a casa, lo que yo no quería, porque mi mamá era mi mamá, no mi mamá, entonces aprendí muy rápido al italiano. Pero lo primero que aprendí, era el dialecto. El dialecto, el dialecto. Lo aprendí, pero no hablé. Porque ellos hablaban siempre al italiano, y ellos hablaban al dialecto. Y por eso me entendí el dialecto. ¿Y cómo era tu alemán? ¿Habías en la escuela con el alemán? No, no, no. No, 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 no. Porque yo tenía algo woworial. Sí, con la literatura en la escuela. No, con la literatura en Hebrew. Sí, con la literatura en general. Pero es es difícil. Sí. Sí, me gusta mucho que el alemán. Es me gusta mucho. No, no, no. Me gusta mucho. Me gusta mucho el dialecto. Es que mi educación es mejor. Es hay menos que los medios, las que me gustan. ¿Also él ha aquí más de 50 años? Sí, 17 años, y al que yo conocí, él era de 28 años. ¿Y por qué creaste tú, él nunca ha hablado en español? Él nunca ha interesado. Sí, es interesante. Mi padre, por ejemplo, él no habla nada de español. No, él está en 60 años en España y habla... ¿Por qué creaste tú hoy? ¿Por qué creaste tú ahora? No, no, no. ¿Por qué creaste tú ahora? ¿Por qué creaste tú? Porque los italianos estaban juntos. Los italianos estaban juntos. Los italianos estaban juntos en España. Todos los italianos estaban juntos en España. Así que creas que la primera gran comunidad de alegría, aquí en Suiza, eran italianos. Ellos tenían su propia comunidad. Ellos no tenían que interagir. No, no. Es interesante, ¿no? No, no. No, no. 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 No, 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 the Italian people, ah, ah, yababa, bababa, bababa. And they said, they always say, the people is always bad. This is not normal people, these Italian people. They, they are, um, 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 neandertal. But you know what's funny? Because Italians, they usually, they don't have to speak another language. Because those Italians, they are so easy to be understood with their hands. porque siempre son los gestos, que es muy fácil para alguien para que se acabe, para que se acabe, para que se acabe lo que quieran decir y tienen mucha expresión en ellos, así que no necesitas entender la lengua. Pero con los italianos, con los italianos, es un problema que se ven aquí, para trabajar aquí. Mi padre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre nunca llegaba aquí. Pero mi padre estaba aquí y trabajaba y iba. Y lo mismo hizo mi padre, mi madre, etc. Pero el fin de esta historia es que todavía están aquí. ¿Por qué no regresaron a Italia? O sea, el abuelo ahora que va de regreso a Italia, ellos no lo consideran como italiano. No, no, porque dicen que es un suizo. Y en Suiza... Es un italiano. Es un italiano. Fíjate que eso es algo con lo cual yo siempre he luchado. Sí. Yo antes también, pero ahora no. ¿Y tú te consideras de dónde? Es una palabra, es una pregunta que yo me he preguntado muchas veces, la verdad. Pero es que soy tan italiana que más italiana es difícil de ser. Porque yo tengo, como se dice, pasiones tan italianas como la cocina. Soy una madraza. Llega mi hijo cocina. Es que las suizas me dicen, pero ¿cómo puedes cocinar tanto? ¿Y dónde coges el tiempo? Y tal. Y hay otra cosa típica italiana. Llevar el pelo bien. Llevar maquillaje. Llevar las ropas bonitas. Somos muy coquetas, ¿sabes? Las italianas son las típicas. Yo no me considero para nada suiza porque no lo soy. No lo soy. Tú puedes nacer en África, pero no eres nunca africano. Eres ítalo, Spain. Y yo seré siempre italiana. Mucha gente me dice, pero has nacido aquí, has crecido aquí. Claro que una cierta mentalidad lo coges. Normal. Al cien por cien italiana no soy. Pero tampoco suiza. Soy una mezcla de cultura. Que es un shock, porque el norte es el sur. Entonces, es el mismo problema que yo. Aquí en Suiza, la persona piensa que yo soy español. En España, ellos dicen, no, no eres español, eres suiza. En Italia, la misma cosa. Pero en México, ellos dicen, no, eres mexicano. No hay problema. Aquí es tu casa. Tú vienes de aquí. Tú eres ya mexicano completamente. No. Sí. Lo sé muy bien. Lo pienso. Lo francés es... Tú has visto un poco de francés. Sí, sí, sí. Olvidarte de un idioma puede pasar rápido si no lo llegas a practicarlo con frecuencia. Yo mismo aprendí los idiomas que hablo en el viaje y los seguiré puliendo en nuestras exploraciones. Pero a veces no existe esa forma de estar viajando, interactuar con la gente y aprender un nuevo idioma o pulir los idiomas que uno ya habla. Y es justamente ahí donde Lingoda Siento Yo ofrece una forma de aprendizaje sumamente versátil. El tipo de interacción es directamente con maestros nativos certificados, con años de experiencias y en donde tú mismo eliges el horario. Disponible las 24 horas del día para un rango de posibilidades desde principiante hasta avanzado. La interacción con los alumnos es como si yo me estuviera comunicando directamente en vivo con ustedes en donde me pueden hacer directamente sus preguntas. Es como una experiencia en clase más íntimo con un promedio de 2 a 3 alumnos. Es tan fácil como entrar a tus cursos, escoger tu capítulo y reservar tu próxima clase a través de Zoom. Paralelamente puedes descargar el material disponible para estudiarlo tú mismo o en compañía del profesor. Aparte puedes tomar tus clases cuando tú puedas sin tener que adaptarte a una estructura rígida. En Lingoda tienes dos suscripciones principales, el mensual en donde pagas mensualmente con la flexibilidad de salirte cada mes. O el esquema maratón en donde pagas tus clases de antemano y si logras asistir el 90% de tus clases te regresan una parte de tu dinero. La verdad me gusta esa forma de premiar a los participantes. Es como un reto personal que te ayuda a avanzar. Inténtalo tú mismo. En la descripción de este video te dejo una prueba gratuita por 7 días y un descuento del 30% en tu primera compra. Chequen bien toda la información que les adjunto para estar seguro de su compra. Ahora continuamos con el video. Me encanta ese idioma, pero lo olvidé como... ¿Mas tú comprendes cuando te hablas en francés? Sí, claro, claro. Lo comprendo todo lo que tú hablas en francés porque yo sabía hablar antes. ¿Porque en la escuela, tu aprendes a hablar francés? Si yo voy a Francia y me voy a estar ahí un medio año, yo te lo hablo en francés para tanto. ¿Cuál es tan importante que tú aprendes cuando te hablas francés? ¿Cuál es el cuarto año de la escuela? ¿Cuál es el cuarto año de la escuela o no? ¿En la escuela primaria? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo a la izquierda a la izquierda a la izquierda? ¿Cámenes el francesa es genial? ¡Ah, absolutamente! ¡Ah, es muy bien! ¿Cuál es el tipo francés cuando te hablas francés, ¿Cuál es el tipo francés? ¡Ay, me encanta! ¿Cómo se te hace los asentos? ¿Qué piensas tú? Si tú sientes un italiano hablando francese, si tú lo sientes hablando inglés, es es simpaticón, ¿no? El italiano. El francese, ¿cómo lo ve? Es muy fin. El español, el italiano, el francese y el angelo. ¿Quién te gusta más de todos estos acentos? Franceses. Franceses. Sí, porque tiene un muy bonito acento, cuando es alemán. Alemán, ¿no? Pero yo pienso que no podemos ir a la playa hoy. Exacto. El alemán no es muy bonito, ¿no? Porque el alemán es duro. Ya de hablar, el alemán es más duro. El acento inglés, por ejemplo, no es bonito. Por ejemplo, pero vamos aquí a la calle y está yo viendo toda la noche. Pero es simpático. Pero ¿qué quieres comer ahora? Mi siempre, ¿cómo te cortó? Ya, vedi. El acento español, ¿cómo se abre en inglés? Hello, I have this issue with este problema. Chorri. 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 ¿Tú no te sientes sensual el acento español? No. El italiano, en vez, era... La gente está en un restaurante. Y va a la casa por la forca. Y me ha dado una forca. Y me ha dado una forca. Y me ha dado una forca. Y me calla la waitressa. El acento español. El acento español. El francés es... El acento español. El acento español. El acento español. El acento español. con las tachas y con la chale de Muiwitte. ¿Y qué han dicho? Ellos no querían saber cómo llegaron a ella. Y seguro que ella no trabajó para eso. Así que si fuiste con miembros. Sí, sí. Y luego le decían, no te pasas. No te pasas, no te pasas. Y yo, 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 en India, en México. Y tú tienes que ir a ver. Y así. Porque me gusta mucho, es que es siempre difícil. Entre Türk y Inca. Pero has que nunca he dicho que en un futuro? No, no te pasas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes que en un futuro aprenderás otro idioma? Sí. Sí, absolutamente. ¿Qué idioma te interesaría? Ahora estoy... ¿Qué idioma te interesaría? Mucho, mucho, mucho es el inglés. Que estoy por... Mejorando. Mejorando. Porque lo... Muchos años de escuela, pero si no practicas un idioma, es que lo olvidas de mí. Y eso me da mucha lástima. ¿Un nuevo idioma que te interesaría? Francés. Me encantaría. Eso ya lo hablas, más o menos. Sí. Pero completamente, ¿un nuevo idioma que te interesaría? El árabe. ¿Árabe? Ah, me encanta este idioma. El árabe es un idioma para mí de cultura a nivel altísimo. La historia árabe de esa cultura es una historia fabulosa. Tante cosas que no sabemos de esta cultura árabe. Una noche que tú te interesa, vedi, es una cultura enorme. ¿Entonces tú crees que para aprender un idioma nunca es tarde? No, yo lo hablo... Ahora, por lo menos, las palabras más importantes son. Yo cuando llamo aquí, ¿sabes? Shukran. Por ejemplo, debes decir gracias. Salamaikum. Malaikum. Salam. ¿Sabes? Sí. No hablas en muchos idiomas. Hay que practicarlo más conmigo. Vamos a practicarlo. Mi idioma favorita es el inglés. Ahora, ahora, el favorito. ¿Tu idioma favorita? Sí, mi idioma favorita es ahora. Pero más tarde creo que es el árabe. Sí. Sí. Es mi... Es mi... Bueno, buena suerte con eso, mamá. Gracias. Gracias. Me alegro de escuchar tu árabe. Es fue un placer para mí. Gracias a todos los que nos han visto. Gracias. Es muy divertido estar aquí en mi casa de mamá. Este va a ser probablemente nuestro último video aquí en España. Espero que nos ha gustado hablar en muchos idiomas. Sí. Sí. Nosotros también somos muy felices de vivir en España. En España, en España, en España, creesas en menos con tres idiomas. Así que también estoy muy agradecido de que yo creí en España. Y estoy también esperando aprender muchos otros idiomas en el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¿Puedes ver el video? Gracias. 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 Bye bye. Dios mío, pero qué cosa tan hermosa. La mariposa. La mariposa. La tarонía. La mariposa. Stop the video. Go friends. La mariposa. Las 마imas las más. Miru. Corto. La mariposa. La mariposa. La mariposa.